Hace rato que no veo tu llamada Y la verdad es que me tiene acostumbrada Desapareces y apareces de la nada Es que a ti ya no te extrañan ni mi almohada Contigo no estaba en nada, de ti yo estaba cansada Me enamoró tu mirada pero estaba equivocada Contigo no estaba en nada, de ti yo estaba cansada